Choni, choni Redondo, redondo, un huevo Retumba, rueda, un huevo Salió un bebé avestruz Un bebé avestruz de un huevo Esto es uno, esto es uno Aprendamos uno Un bebé avestruz de un huevo Redondo, redondo, una semilla Retumba, rueda, una semilla Salió una pequeña flor Una pequeña flor de una semilla Esto es uno, esto es uno Aprendamos uno Una pequeña flor de una semilla Esto es uno, esto es uno Aprendamos uno Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho Uno, dos, uno, dos Con amigos, uno, dos Aquí paremos A cantar Uno, dos, uno, dos Dos lentes Uno, dos, uno, dos Dos zapatos Uno, dos, uno, dos Dos ruedas Somos una pareja Dos de pareja Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Son dos Uno, dos, uno, dos Dos, 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 uno, dos Somos una pareja Papá, dos, dos Papá, papá, uno Mamá, mamá, dos Bebe, bebe, tres Los tres osos Los tres osos comen el desayuno, papá oso, mamá oso, bebé oso. Tres frambuesas, uno, dos, tres. ¡Traga! Tres manzanas, uno, dos, tres. ¡Traga! Tres bellotas, uno, dos, tres. ¡Traga! Son tres, son tres, 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 tres. Papá, papá, uno. Mamá, mamá, dos. Bebé, bebé, tres. Los tres osos. Los tres osos van a pescar. Papá oso, mamá oso, bebé oso. Tres peces, uno, dos, tres. ¡Plop! Tres calamares, uno, dos, tres. ¡Plop! Tres cangrejos, uno, dos, tres. ¡Plop! Son tres, son tres, 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 tres. Los tres osos. Los tres osos. Los tres osos. ¡Ja, ja, ja! Somos... Los tres osos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién vive en el mar? Miremos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro pulpos. ¡Hola! ¿Quién vive en el mar? Miremos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro cangrejos. ¡Hola! Muchos amigos en el mar. Son cuatro, cuatro, son cuatro, cuatro. Muchos amigos en el mar. Son cuatro, cuatro, son cuatro, cuatro. ¿Quién vive en el mar? Miremos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cuatro tortugas ¿Quién vive en el mar? Miremos juntos Uno, dos, tres, cuatro caballitos de mar ¡Hola! Muchos amigos en el mar Son cuatro, cuatro, son cuatro, cuatro ¡Yay! ¡Cinco pequeños monos! Comen todo ¡Yeah! Tocan sus estómagos cinco monos Estos son cinco o estos son cinco Son cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco monos Juegan a las escondidas cinco monos ¡Cinco monos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Los encontré! ¡Yeah! Juegan muy bien cinco monos Estos son cinco o estos son cinco Son cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco monos Duermen juntos cinco monos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Duermen todos Duermen muy bien cinco monos Los amo mucho mis bebés monos ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, pollos ¡Tres, cuatro, pollos! Cinco, seis, pollos ¡Yi, yi, yi! Un pequeño niño va al callinero y ve a los cariñosos pollos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pollos, cantan juntos todo el día La, 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 son seis, la, 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 seis pollos La, 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 son seis, la, 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 seis pollos Uno, dos, pollos, tres, cuatro pollos, cinco, seis pollos, kikiki Un pequeño niño va al callinero y ve a los cariñosos pollos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pollos, cantan juntos todo el día La, 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 son seis, la, 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 seis pollos La, 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 son seis, la, 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 seis pollos Somos siete bebés cabras Somos siete bebés cabras Somos siete bebés cabras Son siete, siete cabras Somos siete bebés cabras Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Soy mamá, abran la puerta ¡Mamá! Somos siete bebés cabras Son siete, siete cabras Somos siete bebés cabras Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Soy mamá, abran la puerta ¡Mamá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete bebés cabras Son siete, siete cabras El pulpo, las piernas del pulpo ¡Ocho! ¡Ocho! El pulpo, las piernas del pulpo ¡Ocho! ¡Ocho! Ocho piernas, son ocho Las piernas, las piernas del pulpo ¡Pulpo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Las piernas, las piernas del pulpo ¡Pulpo! El pulpo tiene ocho piernas ¡Ocho! Son ocho, ocho ¡Ocho, ocho! Son ocho, ocho ¡Ocho, ocho! Son ocho, ocho ¡Ocho, ocho! Un pulpo tiene ocho piernas La araña, las piernas de la araña ¡Ocho! ¡Ocho! Araña, las piernas de la araña ¡Ocho! ¡Ocho! Ocho piernas Las piernas, las piernas de la araña Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Las piernas, las piernas de la araña La araña tiene ocho piernas Son ocho, ocho, ocho Son ocho, ocho, ocho Son ocho, ocho La araña tiene ocho piernas ¡Ocho piernas! ¡Ocho piernas! ¡Ocho piernas! ¡Ocho piernas! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al Chichi Circo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ratones! ¡Aquí vamos! ¡Chichi! Nueve ratones ruedan nueve bolas, Chichi Circo, Chichi Circo Nueve ratones bailan en la cuerda, Chichi Circo, Chichi Circo Son nueve, son nueve, nueve ratones, nueve ratones ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ratones! ¡Aquí vamos! ¡Chichi! Nueve ratones toman los monociclos, Chichi Circo, Chichi Circo Nueve ratones hacen malabarismos, Chichi Circo, Chichi Circo Son nueve, son nueve, nueve ratones, nueve ratones ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Nueve ratones en el circo! ¡Chichi! 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 Pequeños corriones seis, siete, ocho, nueve, diez Pequeños corriones ¡Séltanos en el alto árbol! ¡Pio, pio, pio! ¡Todos cantan juntos! ¡Pio, pio, pio! Diez pequeños corriones cantan ¡Son diez! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pequeños corriones Seis, siete, ocho, nueve, diez Pequeños corriones ¡Séltanos en el cable eléctrico! ¡Pio, pio, pio! ¡Todos cantan juntos! ¡Pio, pio, pio! Diez pequeños corriones cantan ¡Son diez! Diez pequeños corriones cantan ¡Son diez! Diez pequeños corriones cantan ¡Son diez! ¡Diez pequeños gorriones cantan! ¡Son diez! ¡Yeah!